Buenos días, chéquense el verano de 2017, no hombre, está súper soleado Pero huele rico, en tierra mojada ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diana Karenina de Vida Vegana Bienvenidos a un nuevo video de Lo que como en un día Y hoy es domingo, decidí grabar este video esta vez el domingo Porque es como que entre que día de flojerilla, pero no, voy a ver, voy a ver Pero bueno, me desperté tempranillo, me estiré un ratito, tomé agua Y ya ahorita me bañé y toda la onda y me hice uno de mis licuados favoritos de toda la vida Que es mi licuado de zanahoria que tiene dos plátanos, un par de zanahorias crudas Que pelé y que corté en cachitos para ayudarle a la licuadora Le puse una cucharada de semillas de girasol, un cuarto de taza de avena, vainilla, canela y agua Y pues ahorita me lo estoy desayunando Este, me encanta porque tiene un montón de fibra, pero aparte es súper súper dulce este licuadillo Así que ahorita estoy desayunando eso Y al ratito creo que voy a salir, igual y me acompañarán En lo que como otra cosa, nos vemos en un ratito Hace mucho frío para ser verano, hace mucho frío Que así estuvieran las calles diario, yo sería la persona más feliz del mundo ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Está muy fácil, está muy fácil adivinar dónde estamos Y me regalaron mi cereza Y compré un poquito de fruta, te les enseño que compré Díganme en qué mercado estoy Mi mercado favorito en todos los tiempos Mi mercado favorito en todos los tiempos Y compré unos cuantos higos porque tenía antojo Unos platanitos porque nunca hay suficientes plátanos en la casa Compré también unos cuantos mangos que estaban súper gorditos y jugosos y muy sabrosos Y compré unas cuantas almendras y avellanas Y voy a preparar arroz integral y les voy a enseñar cómo es que yo lo hago Porque muchas personas me han preguntado cómo hago el arroz Y aquí tengo dos tazas y un cachitito más de agua Que ya está empezando a calentarse Y voy a ponerle una taza de arroz integral que enjuague muy bien Siempre es el doble de la cantidad de arroz para ponerle de agua O sea, si es una taza de arroz le voy a poner dos tazas de agua Con un poquitito más de agua Este es el arroz integral que yo estoy usando Lo compré en el super Y básicamente es eso Lo voy a dejar que se haga solito Que absorba toda el agua No lo voy a tocar ni nada Ni lo voy a remover para nada Voy a dejarlo ahí a fuego medio Y mientras me voy a preparar una ensalada A la que le puse muchísimo cilantro Porque tenía como antojo de cilantro Le puse elotitos, cebolla picada Unos cuantos pimientos asados Para darle saborcillo Unos cuantos jitomatitos cherry Porque saben súper ricos Como muy dulcecitos Y unas cuantas de aceitunas Para darle como un saborcillo salado Yo soy mega fan de las aceitunas ¿Quién más es fan de las aceitunas? Yo las amo, las amo, las amo Y por encima le puse un poquillo de sriracha Para darle un toque enchilosito Y esa fue mi ensalada En lo que se preparaba mi arroz Y ya que al arroz le queda súper poquita agua Como se puede ver aquí Voy a bajar el fuego Y lo voy a tapar Y voy a dejar que se siga consumiendo el agua Como por unos 5 o 10 minutos más Y ya que el arroz está listo Voy a apagar el fuego Y voy a dejar que repose con la tapa puesta Por unos 10 o 15 minutos Y listo Así es como a mí me gusta preparar el arroz Siento que a mí personalmente me gusta Como queda la consistencia No se bate ni nada Así de sencillo es No me gusta ponerle sal ni nada Porque a veces me gusta comerlo con fruta O a veces con cosas saladas Pero si tú le quieres poner sal Te recomiendo que lo hagas desde un inicio Y así es como cocino yo el arroz integral Ya después de mi ensalada Me comí un mango que estaba muy sabroso Y después me serví un poco de mi arroz Con frijoles, aguacate, cilantro Y después me comí dos platotes más de frijoles Que estaban muy sabrosos Y me estoy tomando ahorita una tacita de café con leche Y no ha sido un día tan de flojera Porque he estado editando Y preparando video para mañana Así que en lo que termino de editar Y de revisar unas cositas acá en la compu Me voy a tomar mi cafecito Y ahorita nos vemos Y pues Ese segundo plato de frijoles estuvo muy llenador Así que ya no he tenido hambre Ahorita ya son como las 7 de la noche Ya terminé de editar He estado tomando mucha agüita Estuve comiendo un poquillo de frutilla Picando unas frambuesas que tenía por ahí Pero nada más Yo creo que ya no voy a comer nada más hoy La verdad es que sí Me comí bastantes frijolitos Que estaban muy buenos Tal vez algún cafecillo O algún té calientito Para antes de dormir Pero no lo creo Ya me siento bastante llena Así que aquí termina el video De lo que como en un día por hoy Espero que lo hayan disfrutado mucho Y como mi reflexión nocturna Simplemente les quería echar porras Y echar ánimos Para que sigan adelante En cualquier cosa que ustedes se propongan Cualquier meta u objetivo Que tengan en este momento Recuerden que Nada es fácil Pero ¡Ah! Ya está lloviendo Pero todo es posible Así que Eso es todo por hoy Espero que tengan un día Noche, tarde Excelentes Les mando muchos besitos amorosos ¡Mua! Muchos abrazos Pachones, pachones Los quiero mucho Muchas gracias por todo Amor y paz a todos Nos vemos ¡Ay! Si nos vemos así Que luego se desenfoca Amor y paz a todos Nos vemos muy prontito En un video nuevo Más besitos ¡Mua! Y adiós Adiós ¡Mua! 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 ¡Mua!